Bebecita, 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 lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tu te vienes Ante el mundo somos amigos y lo hacemos contigo y yo solo es mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tu me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que tu eres mi mujer y nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a esconder Yo te hago el amor bien rico y te aprieto las manos Bebe ya son como las cuatro y pico pero pa' irse eso es temprano